La Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños asegura estar preparada para verificar el eventual cese al fuego y la dejación de armas de las FARC. Entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. El encuentro reunió en Quito, Ecuador, a los presidentes y representantes de los 33 países que conforman la CELAC. La declaración tiene lugar en momentos en que el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó la solicitud del gobierno colombiano que le pidió conformar con países de la CELAC una comisión que verifique en el futuro el eventual desarme de las FARC y un cese al fuego bilateral y definitivo. Todos los países de América Latina y del Caribe, o sea, la CELAC, estuvieron totalmente de acuerdo y dispuestos a participar, cosa que no solamente nos complace muchísimo, sino que agradezco de corazón. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el excomisionado de paz y exembajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Holmes Trujillo, debate con el senador Roy Barreras sobre la influencia que podrían tener países como Venezuela y Cuba en la conformación de la comisión verificadora y los alcances que tendría su presencia en territorio colombiano. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC formalizó su apoyo este miércoles para integrar la comisión que verificará y monitoreará el cese al fuego bilateral y de hostilidades y la eventual dejación de armas por parte de las FARC tras una eventual firma de un acuerdo de paz entre este grupo criminal y el gobierno colombiano. La noticia, el presidente Juan Manuel Santos, tras explicar a la CELAC los alcances que tendrá este mecanismo de monitoreo que será escogido por el Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que el proceso de paz con las FARC entra en una etapa irreversible, ha dicho el mandatario colombiano. El punto clave de esta noticia, los interrogantes que despierte el papel que jugará la CELAC en esta determinante etapa del proceso de paz, y que ya fue formalizada en la resolución con la que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su participación. Quienes cuestionan esta decisión aseguran que CELAC es un organismo en el que países como Venezuela tienen fuertes apoyos. Este hecho genera desconfianza por la influencia que podría llegar a tener el país bolivariano en la integración de dicha comisión. El mecanismo de verificación del cese al fuego bilateral definitivo y la dejación de las armas será una misión política de observadores de la ONU, según lo acordaron el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC. Sin embargo, se trata de una escogencia restrictiva. Los observadores no armados que harán parte de esa misión especial serán escogidos de los países miembros de la CELAC, es decir, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que reúne a 33 países fundada formalmente en diciembre de 2011. De ahí que la cuarta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, celebrada este miércoles en Quito, Ecuador, haya tenido como punto de especial atención el papel que jugará el bloque en la considerada etapa definitiva del proceso de paz colombiano. Y entregamos una CELAC con toda la capacidad de apoyar la verificación del acuerdo de cese al fuego y dejación de armas en Colombia. Con tan pocos años de creación y funcionamiento, diversos sectores de opinión han cuestionado la inexperiencia de la CELAC para ser ahora el organismo regional llamado a verificar el eventual cese al fuego bilateral y definitivo en Colombia y la dejación de las armas por parte de las FARC. No obstante, el presidente Juan Manuel Santos, desde el anuncio de la misión especial, ha defendido las ventajas que a juicio del Ejecutivo tiene haber acudido a la ONU para la creación de ese mecanismo, como lo ratificó hoy en la cuarta cumbre de la CELAC. Como eso es un paso importantísimo, que vuelve irreversible este proceso de paz. El modelo de monitoreo y verificación pactado en La Habana, según lo que explicó el mandatario colombiano, le impondrá el ritmo esperado a las negociaciones de paz. Ahora lo que queda es que las Naciones Unidas, quien va a dirigir ese proceso de verificación y monitoreo, le corresponde escoger de dónde va a provenir el personal, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su disposición, entrenar ese personal y llevarlo al terreno. Aunque el pasado 19 de enero, Santos dijo que los países de la misión especial de la CELAC los escogerá Naciones Unidas en consulta con la mesa de conversaciones de La Habana, declaraciones del presidente en Quito dejan dudas al respecto. No es Colombia ni las FARC, son Naciones Unidas las que escogen, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a las ofertas que reciban, que ya nos dicen en Naciones Unidas, han recibido muchísimas ofertas de muchísimos países, porque muchos están interesados en participar. ¡Gracias! El programa La Noche y el equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados el día de hoy. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludo hasta ahora en Quito, Ecuador, a Luis Guillermo Solís. Es el presidente de Costa Rica. Señor presidente, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. En Bogotá, Colombia, está Roy Barreras, senador colombiano por el partido de la U. Bienvenido al programa La Noche. Buenas tardes a todos los televidentes, a ustedes, al señor presidente de Costa Rica y al doctor Carlos Holmes Trujillo. Así es, está con nosotros Carlos Holmes Trujillo, es candidato a la vicepresidencia de Colombia, es comisionado de paz y ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Señor Holmes Trujillo, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, a los televidentes, al señor presidente y a mi querido amigo el senador Roy Barrera. En la primera parte del programa vamos a ir con Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica. Él ha accedido a atendernos en medio de este encuentro que han sostenido los presidentes y delegaciones de 33 países del continente americano que se reunieron hoy en Quito, Ecuador, en el marco de la cuarta cumbre de la CELAC. Presidente Luis Guillermo Solís, lo hemos invitado para que hablemos de ese apoyo que ha brindado la CELAC al proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Usted cree que la CELAC en ese momento está en capacidad de servir como mecanismo de verificación y monitoreo de ese eventual cese al fuego bilateral y una eventual dejación de las armas por parte de las FARC? Bueno, yo primero quisiera decir que solo buena voluntad ha habido aquí en Quito para Colombia y su proceso de paz. Una y otra vez los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno hemos señalado no solamente el homenaje a Colombia por el esfuerzo que ha hecho llegando hasta el punto en donde se encuentran estas negociaciones de paz, sino también la absoluta disponibilidad de todos los países de apoyar en lo que Colombia disponga en aras de facilitar este proceso. La CELAC no es una institución, no es como la OEA, no es como Naciones Unidas, es un foro político, es un lugar en donde nos encontramos los gobiernos para, con base en una serie de postulados, de principios y de valores comunes, facilitar los procesos de integración en Centroamérica. Entonces, en realidad, los que estamos ofreciendo apoyo a Colombia somos Estados con diferentes capacidades y experiencias. No es la CELAC como una entelequia que tiene un equipo de expertas y expertos en verificación y desarme. Aquí lo que hay son países, algunos de los cuales, como los centroamericanos, han pasado por procesos de paz muy complejos hace un cuarto de siglo, que han estado dispuestos a colocar en clave de colaboración con Colombia lo que Colombia necesite. Pero lo repito, es un apoyo fraterno que todos estamos dispuestos a dar en la medida y en las condiciones en que Colombia lo solicite. Presidente de Costa Rica, usted dice que esencialmente la CELAC es un foro político. Algunos críticos de esta decisión han asegurado que la CELAC carece de institucionalización. A diferencia de la OEA, inclusive de la misma UNASUR, este escenario de integración carece, digamos, también de esa experiencia para hacer este tipo de monitoreos. ¿Usted qué puede responder, quizás, frente a estas críticas? Bueno, otra vez, que en realidad no es la CELAC, son los países miembros de la CELAC los que han ofrecido el apoyo en los términos en que el señor presidente Santos lo ha solicitado. Es decir, no estamos hablando de un equipo de la CELAC, sino de países que se integrarían a esta comisión de forma individual. Sí, pero es que, pues, digamos que el punto que llama la atención es que el Consejo de Seguridad de la ONU va a ser el encargado de escoger a estos países, pero de alguna manera esta escogencia está restringida a estos países de la CELAC. No se permite que participen otros, como se hubiera podido suceder si el, digamos, el grupo de países hubiese estado, por ejemplo, incluido en la OEA. Bueno, mire, yo creo que somos los mismos países, no hay diferencias. Es decir, fuera de Estados Unidos y Canadá participan en esta misión o participarían en esta misión los mismos estados miembros de la OEA que tienen suficiente experiencia como para hacer un trabajo muy positivo en el esfuerzo que Colombia requiere. Nuevamente, yo lo que quisiera señalar, porque creo que fue en ese espíritu que lo colocó el presidente Santos y fue así como se aceptó de parte de la membresía de CELAC, lo que hay aquí es pura buena voluntad. Lo que tenemos es un colectivo de países de América Latina y del Caribe, muchos de ellos con una experiencia importante en procesos de verificación y desarme, que están dispuestos a colaborar en los términos en que lo definen las Naciones Unidas, como lo ha hecho saber el presidente Santos en este proceso, y lo hacemos a partir de esa voluntad de colaboración. Pero no hay, creo yo, y lo insisto en ello, porque no existe en la CELAC, como existe en otras entidades hemisféricas, comisiones específicas, una institucionalidad especializada en estos procesos, razón por la cual quienes estarían formando parte de la comisión son los mismos países de la OEA, excepto Estados Unidos y Canadá, pero que tendemos esa posibilidad de participar a partir de esta convocatoria. Creo que lo que hay simplemente es la voluntad de asistir en lo que Colombia requiera y en los términos en que Colombia y las Naciones Unidas lo necesiten. Señor presidente de Costa Rica, ¿su país estaría en capacidad de participar de esta comisión? Mire, nuevamente, Costa Rica hará lo que pueda para ayudarle al querido pueblo de Colombia y a su estimado gobierno, al honorable presidente, en lo que se necesite. He de decirle que tenemos poca experiencia, afortunadamente, en verificación y desarme, porque Costa Rica no ha pasado por esos procesos tan traumáticos que vivieron otros países de la región centroamericana. Sin embargo, con todo gusto podríamos participar y estamos en la mejor disposición de hacerlo en aras de fortalecer este proceso heroico del pueblo colombiano que ya casi culmina con la definición del proceso de paz. Presidente Luz Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, yo quiero que usted vea este informe de Noticias RCN que conoció en exclusiva este expediente que la Fiscalía Colombiana abrió contra dos hermanas del cabecilla de las Farales, Pablo Catatumbo, por sospecha de lavado de activos en Costa Rica a través de millonarios bienes identificados por las autoridades de los dos países. El fiscal general de Costa Rica reveló que la suma entre propiedades y dinero que podrían pertenecer a la agrupación criminal asciende aproximadamente a 35 millones de dólares. El periodista experto en temas judiciales colombiano Felipe Quintero viajó hasta la capital costarricense por varios días e investigó. Esto fue lo que encontró. El expediente. Este es el expediente que tiene en su poder Noticias RCN. En el documento se vincula jurídicamente en Colombia y Costa Rica a Nancy y Betty Torres Victoria, hermanas de Jorge Torres Victoria, el jefe de las Farc conocido como Pablo Catatumbo. El proceso se abre para determinar el origen de los recursos para comprar multimillonarios bienes en el país centroamericano. La Fiscalía de Costa Rica reveló que existen investigaciones contra familiares de miembros de las Farc en ese país y mostró un avalúo aproximado de su costo. Más de 35 millones de dólares, propiedades hemos incautado, no solo de colombianos, sino de personas que se relacionan con ciudadanos colombianos que tienen nexos y ascienden a sumas muy considerables. En el expediente, la Fiscalía encontró conexiones financieras de Betty Torres Victoria con 19 empresas inmobiliarias, las cuales están en la lupa de la Fiscalía por posible manejo irregular en sus finanzas. En la detallada investigación de la Fiscalía se identificaron movimientos migratorios de las hermanas Torres Victoria, quienes desde el 2001 se mueven en países de Centroamérica. Igualmente, fueron corroboradas las huellas dactilares para certificar que sí eran las familiares de Pablo Catatumbo. Así lo refleja el completísimo informe que hace énfasis y va más allá describiendo las características de cada uno de los miembros de la familia que viven en Costa Rica. Los bienes. Un equipo periodístico de Noticias RCN llegó al lugar donde están las 12 propiedades identificadas por la Fiscalía colombiana en Costa Rica. Según las autoridades de ese país, a partir de esta petición de la Fiscalía colombiana, las autoridades del país centroamericano comenzaron a realizar las pesquisas en las propiedades. Las propiedades están ubicadas en un sector exclusivo de San José, donde se tiene una panorámica de toda la ciudad. La primera propiedad identificada por la Fiscalía es una casa en el condominio La Isabela, en la zona de Carmen de Guadalupe, la cual tiene un área cuadrada superior a los 500 metros cuadrados, con cerca de 40 casas en la urbanización, a 40 minutos del centro de la capital. La segunda está ubicada en la zona de Cartago, en las afueras de San José, en el área metropolitana, la cual se ubica en un sector residencial con varias habitaciones. La tercera se ubica en el sector de Pinares, en Lomas de Granadilla, a 30 minutos del centro de San José, donde las autoridades rastrean dos lujosas propiedades en este sector exclusivo. En el recorrido observamos gente de alto nivel económico ingresando. En la cuarta, uno de los condominios más lujosos en el sector de Curridabad, en San José, donde las casas tienen 1.000 metros cuadrados de área, así como una imponente fachada principal, donde los autos de lujo son el común denominador. La quinta es un edificio ubicado en el sector de Sabanilla, Montes de Oca, con el nombre de Torres de Alcalá, un conglomerado de apartamentos de lujo ubicados a 25 minutos del centro de San José. Esta detallada investigación provocó en Costa Rica una tormenta política, en especial en la Asamblea de Diputados que cuestionan la acción de la Fiscalía en ese país, ante la entrada de dineros con relación a las FARC. Incluso advirtieron que llevarán el caso hasta la plenaria. Este grupo guerrillero es la FARC, en donde se vinculaban con algunas otras personas, en donde se hizo una investigación en el sistema financiero, para poder vincularlas tanto con cuentas bancarias, con transferencias.